... Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días a los presentes en este desayuno. Saludar a don Javier Rubio, jefe de gestión estratégica de Vialidad, a la señora gobernadora, provincial, a don Horacio Muñoz, presidente de las Termas del Flaco, al señor subprefecto Carabinero, comandante de Manuel Gálvez, a los gerentes de las distintas empresas, directores de escuelas. Segundo año en esta tarea, sin duda alguna, la comunidad reconoce y particularmente los turistas que se acercan a la zona. Darle la palabra a la gobernadora provincial que también hoy día nos acompaña en esto que sin duda alguna tenemos una mirada en común. Y poder tener tranquilidad, que las personas que transitan por la ruta I-45 tengan la tranquilidad a través de la información que se presenta en esta campaña y por eso es muy importante la participación de los medios de comunicación hoy para que nos puedan ayudar a todos los medios de comunicación. Nos ayuden, como fue la vez anterior, a transmitir justamente estas medidas de seguridad que va a permitir que este año podamos disminuir cifras, pero además que este año sea exitoso en términos turísticos. El turismo se realiza a través de la seguridad y la tranquilidad a los visitantes. Así que solo eso, alcalde, y muchas gracias por haberme invitado y como gobierno estamos muy felices que iniciativas como esta hablen y apoyen al turismo de nuestro país y al desarrollo justamente de la comunidad de San Fernando. Gracias a todos nuestros colaboradores en esta campaña que hemos participado en conjunto, mis agradecimientos, particularmente el agradecimiento a la prensa que nos han colaborado mucho en difundir esta campaña y en ser partícipes a través de sus medios en compartir esta información con todos. A nombre de la Universidad de San Fernando, de Carabineros de Chile, de la Dirección Regional de Igualidad y de los directivos de la Junta de Vecinos de Termas del Flaco, tengo el honor de presentar la versión 2010 de la campaña de seguridad vial de la Ruta E45. Para rendir energía, esta iniciativa es de vital importancia porque es parte de nuestra esencia, liderar proyectos que garanticen la seguridad de todas las personas que de alguna manera se relacionan con nuestros proyectos. Hoy lanzamos esta iniciativa con especial orgullo y con muy altas expectativas. En su primera versión del 2009, los resultados fueron muy positivos y esta vez no esperamos menos. En esa oportunidad, los accidentes de tránsito disminuyeron en más de un 50% y se redujo la gravedad de sus consecuencias. Bueno, de verdad muy contento ya por segundo año consecutivo esta campaña que generó a nosotros y a la comunidad en general y a los turistas tanta sensación de seguridad y seguridad real. De 11 accidentes a 5 accidentes, de verdad, habla de un tremendo éxito que agradecemos porque la alianza público-privada de verdad que ha generado en esta ruta, que además ha tenido, primero tiene una gran afluencia turística, tiene estas grandes obras, esta gran inversión energética, de verdad, para nosotros es un agrado volver a participar y ser actores fundamentales en algo que la comunidad agradece ciertamente y donde además el ejemplo para los conductores en relación a cómo enfrentar otras rutas de similares características o las rutas interiores de la comuna de San Fernando son de verdad un gran aporte. Así que agradecemos a Vialidad, Carabinero y ciertamente a Tinguirica Energía por este nuevo aporte que tiene vallas, que tiene afiches, que tiene CDs, que tiene imágenes, en fin, que son de alguna manera las recomendaciones propias para todo conductor. Hay un decálogo además que da cuenta de las cosas que debemos cumplir todos quienes hoy día conducimos y particularmente con el aumento del parque automotriz y particularmente con las obras en desarrollo y en esta época de tanta afluencia turística en el sector. Yo creo que ha sido bastante positivo el hecho de que los actores sociales acá de la provincia participen conjuntamente con las empresas privadas en lo que dice relación con el ámbito de la prevención. Ustedes deben saber que tanto la seguridad es un problema de todos, la prevención también lo es y aunado a los esfuerzos comunes para poder lograr un objetivo cierto último que es la seguridad en los desplazamientos de tránsito vial para Carabineros de Chile es reconfortante sentir este apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad en general y también recordarles que estas campañas que tienen un efecto inmediato y directo en las personas para educar en cuanto a la conducta vial, de alguna manera permite estas mejoras. Ustedes han visto las estadísticas del año anterior, a este han bajado casi un 50% en los accidentes, pese a que Carabineros de Chile ha triplicado prácticamente los controles vehiculares que también es un argumento válido para poder decir que hemos mejorado la prevención en el tránsito vial. Nosotros como institución hemos repotenciado tanto el retén de Puente Negro como hemos implementado a su vez el retén temporal vial del flaco y a su vez hemos dispuesto los distintos servicios de fiscalizaciones permanentes y hemos reforzado los servicios en el ámbito de la prevención no tan solo en la Ruta I-45 que es fundamental en estos momentos para la campaña sino también en toda la provincia de Cardenal Caro y Colchagua. Gracias. 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 Gracias.